¡Triple! ¡Bum! ¡Qué trayectoria tan majestuosa! Ok, es mi turno. ¡Monitor de computadora! ¡Ya! ¡Era mío! Todo está bien. A veces las cosas pasan y se van. Como los años de la vida. Prepárense para algo espectacular, tontos. Tengo una estrategia de hombre inteligente. ¡Hey! ¡Casi divertido! Muy bien. Como prometí, los tres sándwiches de salchicha italiana más grasosos y deliciosos que hayan probado. Picle, esto es una maravilla. ¡Ey, maní! ¡Ven a comer tu sándwich! Estoy bien, Piqué. Un poco ocupado ahora. ¿Quieres un nuevo teléfono? Sí, amigo. Es mi nuevo smartphone que hace lo que quieras. Hice un modelo 3D de nosotros. Puedo rotar la información, enviársela a un escultor y... ¡Tutututup! Nuestras estatuillas de bronce estarán en casa mañana por la mañana. ¡Es fácil! ¡Wow! Y lo mejor es que puedo llamarte cuando quiera, amigo. Mira esto. Fondo de pantalla. ¡Una caja repleta de amistad! Sí, es interesante que Manny tenga cosas nuevas, porque en general yo soy el que tiene dinero y cosas nuevas. ¡Wow! ¿Es un tiburón? ¡No lo creo! Veamos si es de verdad. ¿Qué haces, Manny? Picle tal vez no sea un tiburón. Seguro es un tonto delfín. ¡Wow! ¿Era o no era un tiburón, tontos? Bien, tranquilízate, Maxudor. ¿Puedo tomar una foto de esa bestia con tu teléfono? Ay, ten cuidado. Trátalo como si fuese mi corazón. A ver cómo se enciende la cámara en esta cosa. ¡Oh, mis manos están resbaladizas! ¿En serio? ¿Dónde está la cámara en este aparato? ¡No, basta! ¡No debes hacer eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, estuvo cerca! Descuida. Yo iré por él. ¡Oh, es un alivio! ¡Hey, Manny! Desde aquí la foto saldrá mucho mejor. Solo toma la foto y sube, viejo. ¡Ok! ¡Oh, Picle! ¡Picle! ¡Se llevó mi teléfono! ¡Ay, Manny, lo siento! ¡Ay, mis manos estaban resbaladizas! ¡Fue por los sándwiches! Está bien. O sea, me alegra que estés vivo, pero estoy mal por mi teléfono. Ay, siento como si mi corazón quisiera ir al baño. ¡Oh, ok! Mientras lo haces, yo tengo un gran plan. ¡Cantíscame! ¡Hey, ahí está! ¡Está yendo hacia el túnel! Ahora que sabemos dónde está el tiburón, podemos seguirlo sin problemas. Picle, estás totalmente loco. ¿Qué crees que haces? Navegaré en este bote de cartón para recuperar tu teléfono. ¿Quieres venir? Mira, me gusta la casa de tiburones hambrientos, pero ¿estás seguro de que esa caja puede navegar? Podrían decidirse, por favor. Mis piernitas lo agradecerían. Vamos a filetear ese pez. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A cazar tiburones! ¡Sí! Jefe de cabina maní, ¿puede informar alguna actividad fuera de la popa? ¡No, capitán! ¡Capitán!